Nosotros queremos, antes de despedirnos, compartir una información que el día de hoy justamente en las salas de sesiones de la Municipalidad de Castro se hizo la primera mesa comunal de migraciones provincial, provincial, me equivoqué, no solamente involucra a la Comuna de Castro sino que todas las comunas de la provincia de Chiloé. Esta primera mesa provincial de migratoria fue organizada por la PDI de aquí de nuestra provincia y la Oficina de Inclusión y Asuntos Religiosos de la Municipalidad de Castro. Vamos a ver el informe realizado por Rocío y por Jorge Soto, quienes nos van a contar de qué se trata y qué importancia tiene para nuestra comunidad. Hola, muy buenos días. Nos trasladamos a la sala de sesiones de la Municipalidad de Castro porque dentro de unos minutos más va a partir una importante actividad que está organizada por PDI y también por Patricia Contreras en su oficina de Asuntos de Inclusión y Asuntos Religiosos. Es muy importante porque esta es la primera mesa provincial de migración, así que ya está llegando la gente. Vamos a conversar con ambas, con Patricia y con Ana para que nos puedan contar cómo nace esta actividad, cuál es la idea, cuál es la función y qué se quiere lograr como objetivo principal reunir a diferentes entidades aquí en la sala de sesiones de la Municipalidad de Castro. Patricia, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Rocío. Gracias por estar acá, primero que nada, la gente del canal. Patricia, cuéntanos cómo nace esta idea porque ya dijimos anteriormente esto, es la primera mesa provincial de migración, cómo nace y cuál es la idea principal. La verdad que nace de la necesidad de poder coordinar el trabajo de los diferentes estamentos públicos en el área de migraciones. En realidad nace de funcionarios de la gente de PDI, ya nos convocaron a una reunión y obviamente esto era una necesidad hace mucho tiempo, hace más de un año que no nos reuníamos con los diferentes servicios públicos para poder coordinar temas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con esta realidad, ¿cierto?, que es la migración, que es una realidad relativamente nueva, ya no tan nueva, hace cuatro años atrás decíamos que era nueva para nosotros, pero que ahora ya está un poco más clara, más definida y sin importar, ¿cierto?, nuestras posiciones frente a la situación, es una realidad que tenemos que tomar, que tenemos que asumir y que tenemos que tener políticas públicas claras para poder enfrentar este desafío. Así que la verdad que nace como una convocatoria primeramente de la Policía de Investigaciones de Chile y a la cual nosotros nos sumamos porque en realidad es necesario. Hablemos un poco de lo que pasa con la comuna, hablemos un poco de lo que pasa con la provincia de Chiloé en el tema de migración. Hay porcentajes que me imagino que durante los últimos dos años ya ha subido considerablemente, así que es un tema que la municipalidad de Castro nunca ha estado ajeno. Exactamente. Más que ha subido, yo creo que hay estadísticas más claras. Ya, hay una estadística nacional de migraciones que cada cierto tiempo está en los estudios de la página del Servicio de Migraciones que nos indica la cantidad de gente que está haciendo trámite, ya, la gente que está esperando una visa temporal, perdón, ¿cómo se llama? Ya no se llama, se llama en residencia temporal o las que ya están con residencia definitiva y esa información ahora está más clara y estadística, ¿ya? Bueno, independientemente de eso, la gente que no tiene papeles todavía es como un número que no podemos mucho cuantificar. Aún así tenemos claro que mucha de la gente que llega a nuestras dependencias municipales o a la oficina de nosotros, al menos el 50% de la gente es gente que no tiene papeles o que entró por paso no habilitado al país, lo que es una cosa bastante delicada, por decirlo menos. Así que eso, principalmente eso, hay estadísticas más claras, hay un trabajo un poco más coordinado a nivel nacional, hay un poco más de ideas y de medidas que se han tomado referente al tema y se está trabajando con las herramientas que tenemos en este momento. En el caso, por ejemplo, que alguien nos está sintonizando en estos momentos a través de las pantallas de Castro en Municipio TV y ha llegado hace poco al país, solo tiene que acercarse a la oficina de inclusión, ¿cuál es el procedimiento que deben hacer? Porque por lo general llegar a un país nuevo, uno no entiende las políticas públicas. O sea, si quieren información pueden acercarse a la oficina de inclusión, pero la verdad es que si llegaron al país hace poco deberían haber entrado con papeles y por un paso habilitado, por un avión, por frontera, y deberían estar en regla. Si es que eso es lo normal. Deberían haber entrado con todo en regla para llegar y entrar, ya sea de turistas o a trabajar, pero deberían haber llegado con los papeles desde fuera, con la autorización desde fuera. Y en ese caso, se pueden acercar para informarse de algunas otras cosas que hacemos como municipio. Eso debería ser lo normal. Ahora, obviamente, la gente que ha entrado por paso no habilitado, lo que nosotros hacemos es derivarlo a la institución de la PDI para que puedan hacer su autodenuncia. Eso es el procedimiento. Perfecto. Muchas gracias, Patricia. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a conversar también con la comisaria Ana Franco de la PDI. Importante actividad se está realizando. Esta es la primera mesa provincial de migración que se está realizando. Es un tema que no podemos estar ajenos. Como le preguntaba a Patricia, nace la idea de ustedes. Entonces, cuéntame cómo consiste, cómo nace, cuáles fueron los objetivos que vieron que en el fondo hicieron que se reúnan diferentes organismos hoy día. Sí, primero que todo, muy buen día. Bueno, primero señalar que hace exactamente un mes y medio me correspondió asumir la jefatura de la sección Migración y Policía Internacional. No obstante, ya veníamos trabajando desde hace un año y medio en el área y nos pudimos dar cuenta de que necesitábamos ser más integrativos con el resto de las instituciones que trabajan también con el sello migrante y que trabajan también directamente con migrantes. Nos vimos en la necesidad de crear esta mesa. Convocamos a la señora Patricia que muy gentilmente accedió a reunirse con nosotros y la idea principalmente es justamente poder crear un feedback, saber qué está pasando con nuestra realidad migratoria, qué debemos hacer para poder llevar a cabo un trabajo en conjunto de manera interrelacionada. Sabemos que el tema migrante es un tema muy técnico, tiene muchas aristas, muchos artículos, hay una ley especialmente para el tema migratorio y también hay una reglamentación, pero no todas las personas lo conocen y en base a eso también hay muchas instituciones que desconocen qué hacer cuando se presentan extranjeros que llegan por un paso no habilitado y bueno, qué sigue después. Entonces concurren a estas otras instituciones también públicas y no todos tienen la información de primera fuente. Entonces la idea es justamente eso, poder crear lazos de información, poder conocer cuál es la realidad local en la isla y en base a eso poder crear una red de apoyo interinstitucional que tenga directa relación con la temática migratoria. Ya se han hecho otro tipo de mesas, de reuniones que tienen relación con la realidad local de nuestra isla, pero qué pasa con la parte migratoria. Eso es lo que nosotros consideramos que necesitamos organizarnos, ocuparnos para crear instituciones con información mucho más fluida en esta temática. Hoy día vemos que ya se va acercando a otra gente. ¿Cuáles son las instituciones que están reunidas hoy, aparte de la oficina de migración de la municipalidad? Bueno, convocamos a salud, IPS, la parte educativa, también convocamos actores que tienen relación con Carabineros, con otras comunas de Curaco de Vélez, Quellón, Dalcaue y bueno, ahora que están llegando los distintos actores, nosotros estamos muy contentos de que esto haya tenido una respuesta favorable y es lo que nosotros pensábamos, que existe una necesidad, necesidad de información y de poder conocer qué hacer en la temática migratoria y bueno, agradezco a todos quienes pudieron asistir y que hayan podido apoyarnos con esta reunión. Perfecto, muchas gracias Ana, ya te vamos a cargar porque ya está que comienza la reunión. Exacto, muchas gracias y que tengan buen día. Bueno, ahí estaban las palabras de la comisaria Ana Franco y también de la persona encargada de asuntos de migración y asuntos religiosos, Patricia Contreras, de la Municipalidad de Castro. Nosotros nos vamos a quedar aquí para que ustedes puedan ver algunas imágenes de lo que va a ocurrir ya dentro de unos minutitos más aquí en la sala de reuniones de la Municipalidad de Castro. Bueno, ahí estamos, muchas gracias Rocío y Jorge por esa información. de lo que está ocurriendo durante la jornada de la mañana ahí en la Municipalidad de Castro de un tema tan importante como es la migración, que ocurre no solamente en nuestro territorio sino en todo el país y en todo el mundo. Se están moviendo ahí por distintas situaciones, estamos viviendo situaciones migratorias y estos últimos años hemos visto cómo han llegado vecinos de países vecinos a nuestro territorio a radicarse, hacer su vida acá. Así que es un tema importante también que se está tratando, que se trató durante la mañana de hoy en la ciudad de Castro. No sé.